Y bueno, voy a ir contigo, Maru Rojas, tú estás en casa de Talina, ahí en Bosques de las Lomas. Adelante, Maru. Bosques de los Jazmines 109, Joaquín, en estos momentos con las hermágenes de mi compañero Oscar Jiménez, estamos viendo el momento en el que va a salir ya la caja con los restos de Talina Fernández, justo a la carroza de la funeraria que la llevará a un lugar de Zulivan, donde van a ser cremados sus restos. Nosotros estábamos platicando con Coco justo antes de que lo pusieras al aire, y él nos decía que únicamente van a asistir los familiares más cercanos, sus hijos y sus nietos, nadie más. En estos momentos, no sé si veas, es la caja de madera la que está a punto de subir a esta carroza, y pues fue una misa la que se dio antes aquí dentro, vino un sacerdote, escuchamos aplausos, fue privada, más de tres ocasiones estos aplausos para despedir a Talina, que en estos momentos parte al lugar donde va a tener el servicio de cremación, en la zona de Zulivan, en el centro de la ciudad, y después nos decía Coco que no tienen todavía decidido qué van a hacer con las cenizas. Ella hablaba de que se esparcieran en el mar, hablaba mucho de Acapulco, un lugar que le encantaba visitar, pero dice que no se ha tomado la decisión, y que pues no sabe todavía cuántas horas va a tardar este servicio de cremación. Nos dicen que a partir de que salga esta carroza, bueno pues calculan que entre hora, hora y media, por la cuestión del tráfico y por la velocidad que debe llevar la misma, estará llegando al lugar donde van a ser cremados sus restos. Joaquín, estamos viendo con las imágenes de Óscar Jiménez, ya el frente de la carroza, están a punto de cerrarla y a punto de partir de aquí, de su casa en Bosques de las Lomas. Joaquín, donde llegó, por cierto, después de ser preparada en esta agencia funeraria, ayer a las 22.15 horas, después de haber fallecido en el Hospital Español, hemos visto cómo han desfilado amistades, sobre todo amigas, amigas entrayables, Macaria, Angélica María, Virginia Sendelemet, comentaba ella en alguna entrevista de las últimas que le realizaron que estas que te acabo de mencionar eran exactamente de la misma edad. Talina Fernández cumpliría el próximo 2 de agosto 79 años de edad, y bueno, pues ahora ya nos están pidiendo que demos el acceso para que arranque la carroza, Óscar Jiménez está en el frente de esta misma, y van a partir ya sus restos para la cremación. Joaquín. Gracias, mano, esa puerta, tantas veces crucé esa puerta. En fin, descansen en paz, Talina.